En el estadio Glorias Costeñas de Bluefields, la selección de este municipio se enfrentó a la final del torneo regional a su similar de Corn Island, ganándoles 10 a 0 en 6 entradas. Me siento alegre porque al comienzo del torneo nosotros dijimos que íbamos a empezar fuerte para ganar y como nosotros pudimos perder ayer en un juego, nosotros sabíamos que ya estábamos en la final. ¿Qué es lo que te anima a jugar béisbol? Me anima porque es un deporte sano y no hay que estar metido en la droga. Me siento bien porque todos jugamos bien y ganamos la regional, ahora vamos para la nacional. ¿Ustedes cómo se van a preparar para la nacional? Pues vamos a entrenar duro para ganar la nacional también. Se logró la participación de cuatro equipos incluyendo el de casa, además comparado con el año pasado se dio un buen prospecto, solo que espero que los diferentes municipios comienzan a tomar conciencia, apoyar más a la movilidad y que los entrenadores le pongan un poquito más de corazón, enseñarle la forma correcta de jugar al béisbol. También entrevistamos al manager del equipo de Corn Island quien dijo lo siguiente. Fue un desastre de primero, mala coordinación, la Gina hizo una **** porque nos dejaron a nosotros jugar un doble juego, Bluefield nunca jugó un doble juego y nosotros reclamamos y ella hace lo que ella quiere, pero así es el juego. Nosotros venimos a jugar y él gana, gana. Felicidades al equipo de Bluefield. Los de Corn Island cuestionaron los dobles juegos. Hermanito, hermanito, en los torneos regionales solo tenemos la oportunidad de jugar fin de semana. Entonces en una regional pegamos el brinco por un doble juego y cuando vamos a Managua nos meten hasta tres, no decimos nada. Ya estamos acostumbrados a eso. Todos los torneos regionales se van en doble juego por el corto tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!